Música Como parte del programa Emprendimientos Solidarios Caipirina Bar fue una de las 21 iniciativas emprendedoras beneficiadas con la entrega de insumos en el municipio de Gozá haciendo entrega simbólica de los insumos Gladys de Serpas, presidenta de FISDL y el señor Armando Barrera, alcalde municipal, así como Heriberto Escobar, diputado suplente Dichos insumos serán de utilidad para brindar un mejor servicio para la atención de nuestros clientes y turistas que visitan Guazapa En nombre de todo nuestro staff, muchas gracias Música